Estás conectado para enterarte de lo que del jueves es lo más relevante. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Especial atención en la manipulación de equipos eléctricos, pues en cualquier momento una descarga puede ser muy peligrosa. Así le pasó a un joven este miércoles por la noche cuando reparaba una bomba de agua. Los socorristas se trasladaron a la comunidad de la estación en San Francisco de Rincón, llegando a una vivienda de la calle Pino, esquina Conferronales, ya que su familia llamó de emergencia luego de cortar la corriente principal cuando se quedó pegado al aparato con una de sus manos. Con 29 años detectaron que además de las quemaduras y que la descarga no tuvo punto de salida, sus signos vitales se hallaban inestables, por lo que tuvo que ser llevado en ambulancia a urgencias del hospital comunitario local. Las autoridades recomendaron que las medidas de seguridad básicas, además de evitar la fuente eléctrica, el uso de guantes es fundamental para evitar accidentes como este. En otro tema, otro riesgo de recarga de tanques de gas podría ser que estos se sobrecarguen y resulten un verdadero riesgo al estar cerca. Pues este tipo de artefactos son cosa seria. Así sucedió por la tarde en una fábrica de Purísima del Rincón dentro de la privada Zapata de la Colonia Alameda, cuando un tanque de gas LP de 17 litros presentaba una fuga. Este tipo de tanques de uso para montacargas. Los bomberos acudieron y se dieron cuenta que los encargados de inmediato ya habían sacado este de la nave. Y resultó que el medidor de presión se encontraba averiado. Sin embargo, aún así fue llenado por el proveedor, pero no duró mucho para que comenzara a soltar el gas. Y un menor de edad resultó seriamente lesionado cuando chocó contra una camioneta. Sí, iba en motocicleta. Esto sucedió sobre la calle Ignacio Zaragoza de la Colonia Coutemoc, a pocos metros del Boulevard Juventino en San Francisco del Rincón. El adolescente de 16 años de edad no alcanzó a frenar y tras la inercia resultó con heridas en su columna, cadera y probable iluxación en su hombro izquierdo. Protección Civil le brindó los primeros auxilios y fue abordado en ambulancia de Cruz Roja para ser trasladado a un hospital local. En otra información, ten mucho en cuenta esto porque si transitas por San Francisco del Rincón, concretamente hacia la esquina, concretamente hacia la esquina de los Boulevares Zapata y Aquiles Cerdán, junto a la preparatoria CBETI 139, este jueves comenzó la rehabilitación del pavimento en este punto por parte del municipio. Confirmaron que este viernes continuarán y terminarán los trabajos en este punto para que tomes tus previsiones de ruta y evites contratiempos. Este jueves, a partir del mediodía, se apreciaron momentos en los que la aglomeración de vehículos de todo tipo, desde ciclistas hasta transporte público, se vieron saturados en esta esquina. En el sitio, dos agentes de tránsito intentaban controlar el flujo, sin embargo, algunos usuarios incluso se notaban estresados. Además, más de una docena de operadores trabajaban para aplicar y aplanar el asfalto nuevo en este punto. Bien, en otra información, este jueves fue el segundo día de la jornada de vacunación en San Francisco del Rincón para las personas de 30 años en adelante que buscan su refuerzo y fue el biológico AstraZeneca. Un poco más de 4,770 dosis que restaban del primer día que se habían destinado en total 11,500 dosis. Estaremos bien al pendiente del seguimiento porque posiblemente, según confirmaron las autoridades, en un par de semanas se confirmaría la jornada de vacunación para el refuerzo de los mayores de 18 años. También se dio a conocer que ya son, durante toda la pandemia, 193 casos de menores de edad que han sido infectados por este virus. ¿Tú qué opinas? Estamos aquí para escucharte. Y bueno, demos seguimiento al caso que te compartimos en la pasada reconexión respecto a un presunto abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito municipal captado en un video que te compartimos y que estuvo circulando en redes sociales. Esto trascendió hasta la sesión de ayuntamiento de este jueves y se mostraron las posturas sobre la mesa. Por un lado, el regidor Salvador Cruz dio a conocer que es importante que no se pase, no se deje de lado el video porque muestra un claro abuso de autoridad. Por otro lado, el regidor Pablo Verdín mencionó que se tiene que dar seguimiento y la atención a la capacitación correcta para los elementos de tránsito y de seguridad pública. ¿Por qué no? Y Lulú Pérez también respaldó que esto es necesario para la correcta convivencia entre sociedad y gobierno. Por otro lado, el presidente municipal, Roberto García, afirmó que se ha girado la instrucción para dar seguimiento de oficio en asuntos internos, que se investigue y se mantenga siempre el respeto a los derechos humanos. Esto es lo que dijo. Como administración pública, como ayuntamiento, estamos a favor de los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos. Y estaremos trabajando arduamente para que el actuar de la administración pública esté enfocada a eso. Y pedimos a la ciudadanía que también se una a que todos en el municipio del Rincón respetemos los derechos. Que se resguarde también la integridad de los elementos de seguridad que estén cuidando su actuar, que trabajen en base a lo que la normatividad les marca. Pues esto es lo que está sucediendo en la región del Rincón, concretamente en Purísima del Rincón. Pero tú puedes comentar aquí abajo, ¿tú qué opinas? ¿Qué necesitamos tanto ciudadanos como gobierno para mantener una correcta convivencia? Lo que necesitamos realmente es tranquilidad en nuestras calles y nuestras familias. Bien, pues esta historia puede ser curiosa, pues lejos de lo que uno pueda esperar de los niños por no medir el peligro, tres pequeños decidieron actuar. Apagando ellos mismos el incendio de un pastizal que recién había iniciado, esto luego de que aseguró después Protección Civil, vieron a un joven que llegó en bicicleta deteniéndose solo para encender la hierba seca de un terreno de la calle Bautista Juan de la Colonia Valle de los Girasoles en Purísima del Rincón. Son ellos mismos, con 8, 9 y 10 años, vecinos del lugar que tomaron ellos mismos unas ramas y comenzaron a sacudir el fuego para sufocarlo en cuanto el presunto responsable se había alejado. Luego del reporte 911, los elementos se encontraron con las llamas extintas y a los niños contentos por prevenir mayores consecuencias. Sin embargo, le recomendaron ser muy precavidos, pues el fuego en cualquiera de sus dimensiones significa un riesgo real. Y poco después de la medianoche de la llamada, 911 confirmaba el incendio de una casa habitación. Los bomberos se lo tomaron en serio y se apresuraron hasta la calle Veracruz de la Colonia Hidalgo en San Francisco del Rincón, donde se encontraron también con protección civil en apoyo, pues a lo lejos se percibía la luz de las llamas. Sin embargo, confirmaron al llegar que se trataba de un montón de basura y desechos incendiándose, que además pasó a un área considerable de pastizal, por lo que realizaron las maniobras para sofocarlo, asegurando que de nuevo este fuera provocado. Pero, de nuevo, sí la localización de presuntos responsables. Recomendaron a la ciudadanía ser más conscientes al momento de reportar a la línea de emergencias, intentando dar datos con mayor precisión para así evitar las confusiones. Pero, ¿qué pasa con este sistema 911? ¿Qué opinas de su utilidad? Resulta que más de cuatro de cinco llamadas son ociosas, ya sean falsas, duplicadas o por juegos de los usuarios. Anteriormente te compartimos que el director de seguridad ciudadana de San Francisco, El Rincón, afirmó que se realizarán mejoras en la gestión de este sistema. Le preguntamos de avances y esto fue lo que nos dijo. A veces usted marca 911 y puede entrar por encima de El Rincón, puede entrar a León Guanajuato, dependiendo de la zona donde se encuentre. Entonces, estamos mejorando este tipo de... Y eso lo debe tener en cuenta la ciudadanía. Estamos sumándonos al proyecto del Estado, de lo que es Súmate, en cuanto a que vamos a difundir y hacer las reuniones con los segmentos de la sociedad que quieran unirse a este programa de Súmate con las cámaras de vigilancia para tener una mayor cobertura y explicarles bien cómo funcionan estos sistemas. En muchos casos sienten que vamos a estarlos vigilando nosotros y no es así porque son solamente cámaras externas. Y aparte, es única y exclusivamente cuando se presiona el botón de pánico. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Son herramientas que están a nuestro alcance, que ya están instauradas y que podemos utilizar. Y en este momento, les puedo decir que tenemos gente confiable en el C4. Y un accidente que involucró a dos motociclistas que chocaron entre sí se suscitó en la carretera Silva Manuel Doblado a la altura de la comunidad de San Bernardo, en Purísima del Rincón. Resultó que, en esta ocasión, el único lesionado de consideración fue uno de los conductores de 31 años encontrado sobre el asfalto inconsciente debido a las múltiples contusiones recibidas por el impacto. Además, confirmaron a las unidades de emergencia que éste se encontraba en estado etílico. Fue trasladado por la Comisión Nacional de Emergencias a una clínica privada de la Colonia El Llano, en San Francisco de Rincón, en estado delicado, asegurando su motocicleta por tránsito municipal. Bien, así es la información que ocurre todos los días aquí en Rinconexión. Te la hacemos llegar. Y bien, una empresa importante en el ramo del sombrero solicita personal masculino. Ellos mencionan que no importa la experiencia, solo las ganas de trabajar. Los interesados pueden comunicarse a este número que aparece en la pantalla para que tú puedas acceder a esta oportunidad de empleo. Pero también aprovechamos la oportunidad para felicitar a Nery de Jesús López Liñán porque este día es su cumpleaños número 13 de parte de su familia. Le mandan un abrazo y por supuesto también nosotros una calurosa felicitación. Bien, hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más información. ¿Dónde? Aquí en Rinconexión. Gracias y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!